El tío que entra en una tienda y se va para el maniquí, para el maniquí que había allí en la puerta y se empieza a liar puñetazos con el maniquí y empieza el maniquí para arriba, para abajo, un brazo por un lado, una pierna por otro, eso que lo ve la de pendiente y dice hombre por favor, ¿qué está haciendo? me está desmontando la tienda y dice este es que yo no puedo con la gente farsa. ¡Gracias!